Estamos en condiciones de tomar contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. El título de la columna ya lo hemos anunciado. Gente tacaña. Buen día y bienvenida, Virginia. Buen día, Rosita. Qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? Así nomás de una. Gente tacaña. Sin anestesia. Que, por supuesto, no es ninguno de nuestros escuchantes. No, 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 no. Porque nosotros hacemos una selección previa de todos los escuchantes y la gente tacaña no la elegimos. Vos dijiste algo muy interesante días pasados cuando estábamos tratando de acordar el tema, que es que el término tacaño o tacaña no se utiliza en todos los lugares en donde se habla español. Exactamente. En realidad, tacaño sí, el que no se usa en todos los lugares es amarrete. Ah, ahora sí. Y te cuento que, les cuento a todos, me puse a jugar con uno de mis amigos desde chiquita, que es amigo mío, que es el diccionario. Adoro los diccionarios. Adoro los diccionarios. Y el diccionario etimológico, hoy que está en Internet, es una maravilla. Así que me puse a pasear por todas las palabras que representan la palabra, el término tacaño, que el tacaño parece que es lo más universal. El tacaño, avaro y amarrete, lo que charlábamos era, la palabra amarrete, si sería, les cuento a todos, debatíamos si suena más de América. Y sí, es más de América. Estuve mirando recién y saqué unas cuantas cositas muy interesantes. Algunas las conocía y otras no. Así que junté lo que conocía con lo que no y aprendo yo también con la columna. Y les quiero contar a todos que me levanté así como raro y de pronto digo, ¡ay, hoy es lunes y está la columna! Porque antes eran los martes. Y me dio una alegría. Qué lindo que es hacer esto. Qué lindo, Rosita, encontrarnos para encontrarnos con tantos que escuchan después o mientras. La verdad que sí, además, sin pensar incluso cuáles son los límites hasta donde llega, ¿no es cierto?, la palabra. Sí, sí, es como un límite cronológico. A veces alguien me habla de que le sirvió una columna de hace un año, todos atrás. Es tan hermoso. Yo adoro la tecnología porque nos permite todo esto. Así que nos vamos a gente tacaña. Dale. Se habla poco de esto. Me parece que hace falta más. Porque, ¿sabés qué? Hay un... dentro de los sinónimos, ¿no? Cuando alguien es tacaño, o sea, que carece de la virtud de la generosidad, que sería la definición básica, hay una palabra que refiere a lo mismo, que creo que va a representar todo el resto de por qué este tema, que me parece fundamental. Yo quiero contarle a todos que, afortunadamente, hoy tengo tantos seres queridos, tantos amigos elegidos, más cerca, más lejos, geográficamente, más conocidos, conociéndoles, pero yo nunca elijo a alguien tacaño. Puedo elegir a alguien que se irrita, porque todos tenemos defectos, entonces hay una colección de defectos que tengo yo y que tienen, por supuesto, los seres queridos que elijo. Pero una persona tacaña, en general, no está en mi lista. Es un rasgo, y no porque sea la sombra, porque a veces creemos que lo rechazamos porque es la sombra. En realidad, a la persona tacaña le falta cruzar un puente muy, muy largo para esa persona, que para otras es cortito, que es el puente hacia el otro. Si esa persona no tiene tendido el puente hacia el otro, los otros, los demás, lo otro, que puede ser un perro en la calle o gente, gente humana, la verdad que yo no tengo mucha paciencia para sentarme a construirlo, porque eso se aprende muy pronto, y si no se aprende un día, cuando uno se da cuenta, al día siguiente tiene que estar el puente tendido o el mismo día. No es un puente que tarde mucho tiempo en construirse. Puede tardar toda una vida si la persona no se dispone a hacerlo, y yo no tengo ganas de ayudar a quien no pone sus ladrillos para hacer su puente. Esto no es exactamente, digamos, una virtud mía, es una cualidad mía. No me manco la gente a marreta. Y ahí vamos a marreta. Primero me quedo siempre saboreando la palabra, a ver, ¿a qué suena esto? Amarrete es el que está amarrado, agarrado. También se dice, agarrado, no suelta un billete. Es la persona que es el tacaño, el que no solo no da, sino cuando alguien hoy, digamos, un almuerzo sale 300 pesos y deja 2 pesos de propina. No de nada. O sea, no humilles dejando una moneda al chico que te limpia el vidrio en el coche. Las propinas muestran mucho de quién es una persona. Tan es así, les cuento, pero que no escuche nadie. Te lo cuento a vos, Rosita. Hay mujeres, porque bueno, en general la propina todavía, 2019, la deja el varón. Hay mujeres cuya decisión de si van a volver a ver a un señor o no, está en la propina que dejar. No se lo digo a los señores para que anden conquistando falsamente mujeres, sino porque, en verdad, yo también lo miro eso. Cuando a alguien le toca pagar, ¿qué condición manifiesta hacia el más desventajado? ¿Le toque pagar o no? ¿Qué hace con el desventajado? Y me escruto yo misma, ¿qué hago yo? ¿En dónde yo no soy generosa? Así que, vamos por las palabras que eres, Rosita, y donde me envale demasiado vos parame, por favor. Bueno, además tengo una anécdota para contarte. Ah, ¿sí? ¿Querés ahora o después? Eh, mirá, podría ser porque por ahí viene el caso. A ver, dale, dale. Para hacerlo muy sintético. Hace unos cuantos años atrás, cuando yo todavía ni soñaba con ser locutora profesional, no tenía trabajo y fui a parar a un lugar en donde, bueno, lo que se hacía era brindar un servicio, o sea, una estación de servicio. Y la gente que pasaba, como las mujeres que atendíamos, lo que hacíamos era, en principio, limpiar los parabrisas de los coches. Sí. Y todos nos dejaban una propina y después nos tocó, por pedido de la patronal o del empleador, utilizar, o sea, el surtidor, ¿no es cierto? Sí. Para expender el combustible. Entiendo. Cuando fuimos a cobrar, nos dijo que no nos iba a pagar porque habíamos recibido suficiente propina. Ah, muy bien. Imaginate que saqué un as de la manga y le dije que eso no era posible, porque nosotros habíamos cumplido perfectamente con la tarea. Claro. No estaba previsto. Claro. Pero, bueno, ese me representó perfectamente. Totalmente. Y fíjate que sale del corazón. Ser tacaño. Sí, y uno dice, ¡qué miserable! Miserable es peor, es el que no da y lo dice, o da tan poquito que es un insulto lo que está dando. Y uno dice, ¡qué miserable! Fíjate que cuando uno dice, ¡qué amable! Es porque la partícula hable al final significa digno de. ¡Qué abrazable que es ese peluche! Uno querría abrazarlo. Amable es que uno lo quiere amar. Y miserable es alguien que uno dice, la verdad, te toca vivir la miseria para darte cuenta de lo que es ser generoso. Miserable es alguien que está hundido en la miseria y es digno de miseria, porque está miserable. A lo mejor tiene todo y más. Y justamente porque no sabe dar, es miserable. Vive en la miseria. Afortunadamente yo me crié en la pobreza, nunca en la miseria. Y dentro de eso, las palabras opuestas, generosidad, también siguiendo el hilito de lo que ya vemos en la palabra, fíjate que empieza con gen, y esto yo lo constaté en el Diccionario Tecnológico. Gen es igual que genética, gente. O sea, la estirpe de donde uno proviene. La persona generosa es noble. Noble como un lord, que no necesariamente un noble en el sentido inglés, es noble en el sentido como hoy en día se usa. Noble de buen corazón. Entonces, en el tacaño, el problema no está solamente en que no da algo material, no lo presta tan siquiera, sino que no se da, no se da a sí mismo. Me vinieron preparando este tema a la mente muchísimos pacientes de tantos años, de más de 30 años de ser terapeuta, que han sufrido las historias de tacañería, de miserabilidad de su familia. Reales, ¿eh? Reales. A veces en la mala distribución legítima, o sea, ilegítima distribución de las herencias. Pero lo más difícil es el papá, la mamá que no se da. Y hay una tacañería muy singular que es la que tapa el amarretismo, que es estar amarrado, la tapa con cosas materiales. O sea, la miserabilidad más dolorosa está acompañada de no darse y a veces de tapar ese no te doy yo mismo, no te me doy, entonces te compro regalos, te compro la play para que no molestes, te compro una linda televisión, o sea, listo, te tapo la boca, te doy cosas. El que da cosas, el que da cosas solamente, a veces es un pobre tipo o una pobre mujer. La palabra, sobre todo en América, con ese acento, qué miserable, pobre tipo, es un pobre tipo. Un pobre tipo, tipo es un hombre, pobre tipo es una mujer en el lunfardo argentino rioplatense. Es, qué infeliz decimos también, qué infeliz, pero fíjate, qué infeliz la propina que dejó. Son todas palabras que están aludiendo a esto, Rosita. La generosidad, la práctica de la generosidad es un camino de la felicidad. Y esto yo lo conozco, mira, cuando tuve que elegir ponerle nombre a mi perra fémina, todo el mundo sabe que el otro es Tao, pero de Dana hemos hablado poco y ella dice ni una menos. Así que hablemos de Dana. Dana, además de ser un nombre que, entre los daneses, justamente en Dinamarca, Dana es perla. Pero en el budismo, en la psicología budista, más allá de la religión, la psicología budista, Dana es la práctica de la generosidad. Y recalcaría aquí dos cosas, generosidad como la práctica de la nobleza, del dar, inclusive el gesto del dar, cuando se medita, se pone la mano, imaginenme todos, por favor, como quien palpara la lluvia que está cayendo, pero inclina un poco los dedos para que se deslice un chorrito, una pequeña catarata hacia abajo. O sea que uno medita con las dos manos sobre el regazo, así, como si yo tirase un poquito de agua, cayese una cataratita hacia abajo. Ese es el gesto del dar, el mudra del dar. Y uno medita deseando para sí la condición de poder ser generoso de corazón y generoso en el acto. Y gen es el ejercicio de la nobleza. Entonces, la práctica del dar no es nada más que una condición del corazón. Es algo en lo que yo me ejercito. O sea, la persona se compromete a ejercitarse en el dar. Y el ejercitarse en el dar es, la verdad, me gustaría quedármelo. Y uno ve que, por ahí es legítimo que quiera quedárselo, y otras veces ve que es pleno apego. Tienes dos, da uno, da uno. Y esa sería la práctica de Dana, la práctica de la virtud de la generosidad. Y redondearía esto, Rosita, con el gesto ese, que es más de oriente. En todo lo que es el habla hispana, tendría que investigar en otras lenguas, pero me quedo con el habla hispana. En Argentina se dice codito de oro. Se toca el codo para decir que alguien es tacaño, avaro, amarrete. Entonces, mezquino es otra palabra. Tocarse el codo. Por ahí se abrió un foro, varios foros. Se abren foros de lingüistas o gente que le interesa el idioma como a mí, como muchos de ustedes, a vos misma. ¿Por qué se toca el codo para decir, uf, ese es un amarrete? Algunos lo aluden a que no tiene el gesto de grandeza de estirar la mano y dar. Entonces, retrae, es un gesto de retracción. Pero también, ¿sabes qué? Sería en nuestro... Respecto de la gestualidad que refiere a la vestimenta, hay dos gestos. Uno es, ese mismo gesto refiere a el que se justifica en no dar amor o algo material, mostrando, ¿no ves que te...? ¿Dónde se rompe la ropa de la parte de arriba? Habitualmente en los codos, porque es donde uno apoya, el rotocito, ¿no? Entonces, en general, las mamás, cuando éramos chicas, ponían parches en los codos de los pullovers que heredábamos de los primos, los suéteres, porque ahí estaban rotitos. El resto estaba bueno. Entonces, se ponía un parchecito allí. Entonces, es como decir, no puedo, no tengo, la verdad que me está yendo tan mal con la crisis argentina. La expresión crisis argentina vale para cualquier época, así que la pueden anotar con lo mal que está el país. Entonces, bueno, codito también es, tengo los codos gastados, discúlpame que te he regalado solo un zapato porque no me alcanzaba para un par. Más o menos es eso. Y es en lo opuesto de, que de ese sí hemos hablado, el que siempre pide, pide, dame, 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 que es visualmente en Argentina y Río de la Plata, y no sé, a lo mejor en otro país, después nos contarán, para pedir, el que pide de más, se le dice, vamos a tirar la manga, tirar la manga, tirar la manga, ¿de dónde viene tirar la manga? Cuando no existían los diccionarios etimológicos. Y realmente, en lo gestual, un día en una estación de trenes me di cuenta. Un niño, que está allá abajo, cuando pasa el heladero, o cualquiera que vende algo para niños, se cuelga en el brazo del papá, que es fuerte, gana dinero y tiene saco, y dice, dale, dale, comprame, comprame, comprame. ¿Desde dónde decimos comprame? Y desde un metro de altura, ¿de dónde vamos a tirar de la manga? Y quedó tirar la manga para pedir, en algunos países, y sobre todo Río de la Plata y todo de Argentina, dame, dame, comprame, papi, comprame, comprame. Entonces, a tirar la manga, me agarro, no, no ves que no, ¿cómo estamos? ¿No ves lo mal que estamos en la familia? Bien, por supuesto, la pobreza existe, el pedir de más existe, pero el amarretismo como tal, el estar amarrado a esa cosa de no doy por las dudas que me quede pobre, es una cualidad que nos deja sin nobleza. generosidad, entonces, ese gen, ese gen, de ahí viene género, es de la nobleza de dar, y nadie, Rosita, y vos lo sabes muy bien, nadie es tan pobre que no tenga algo para dar. Y como me crié en una familia pobre, y estoy rodeada de pobres, en mi pueblo hay pobres por todos lados, siempre es el que más gracias da, siempre da una sonrisa, siempre da una palabra de aliento, siempre es el que se para en la calle a ayudar, con mucha frecuencia es el que no tiene, el que más generosidad da. Aprovecho a recomendar a quien pueda usar Netflix, sin que esto sea una publicidad, si escriben, si buscan en inglés como se dice generosidad, The Kindness Diaries, los diarios de la generosidad, es un hombre que viaja en un coche viejo desde Alaska hacia Ushuaia, Argentina, explorando la generosidad en toda América, y la verdad es que es para llorar, es una serie con muchos capítulos, es documental, y uno ve que en general los que dan son muy frecuentemente personas que tienen muy poquito, pero siempre tienen un rinconcito donde dar al que tiene menos que ellos, Rosita. ¿Querés decir algo, por favor, que quiera completar antes de la tanda? Justamente hablando, ¿no es cierto?, del acto de pedir, no solamente del de dar, en la actualidad nos encontramos con un tremendo problema, que es precisamente lo que se ha logrado, ¿no es cierto?, lo que se ha logrado con la gente que no quiere trabajar, y que sale a la calle simplemente a pedir por pedir, y yo digo, yo pienso esto, ¿no?, no son capaces de decirte, le ofrezco, no sé, levantarle las hojas de la vereda, y le pido, si es tan amable, un pedazo de pan, un sándwich, o algo para comer, o algo para poder preparar algo para comer. Claro, un intercambio. Un intercambio, exactamente. Entonces, lo que he visto, que muchas personas se niegan a dar, precisamente para no crear, digamos, un sentimiento mayor de vagancia. Sí, sí, exactamente. En realidad esto es cierto, y es cierto a veces, y en todo caso, cuando eso sucede, lo que uno necesita es ver, creo que todos tenemos que mirar dónde dar, a quién dar y dónde dar. En lo personal, a mí me gusta, por ejemplo, digo esto y si querés vamos a la tanda, con mis amigos, tenemos una mini cooperativa de cuando a alguien le sobra algo, o tuvo un poquito de más, nos lo damos entre nosotros para que se lo dé a alguien que sepa que lo necesita. En general, hay un intermediario que es de confianza, que lo da en un barrio, que lo da una familia, que lo da alguien que acaba de enviudar y tiene un bebé. O sea, hay un intermediario y se busca a quién dar y dónde dar para no generar vagancia. Y en esa generación de vagancia, en general hay un Estado, que la verdad que es un Estado, por lo menos yo lo he visto, como soy apartidaria, tan largamente, ya tengo 57 años y medio, hay un no dar, que es el no dar de los más graves, que es no dar educación. O sea, la falta de educación para emocional y la falta de educación para el trabajo y la falta de educación para la capacitación genera una de las más pobres pobrezas, que es la pobreza del incentivo para conocer, comprender, avanzar a través de la educación. Entonces, hay veces en que no queda otra que pedir. Hay veces en que lo que uno hace es reclamar y salir a pedir y reclamar, pero con disposición a trabajar. Entonces, hay todo un sistema en donde uno tiene que, básicamente, dar educación, dar educación. Y el que no tenga para dar dinero, siempre puede dar, aunque sea, como decía la madre Teresa, si no puedes darle de comer a 100, dale de comer a uno. En el barrio nuestro, en la manzana en que vivimos, hay alguien que necesita una hora por semana, por ejemplo, para clases particulares de matemática, alguna criatura que va a la escuela, una hora a la semana, una persona mayor que necesita que una hora a la semana le hagamos las compras en el mercado, porque ya no puede salir. Ese dar, si todos hiciéramos eso, tendríamos dos cosas, una sociedad más próspera y una sociedad más feliz, porque si querés, después de la tanda vamos a eso. Uno de los, cuando se investigan los vectores de la felicidad, qué factores generan pueblos felices e individuos felices, entre las condiciones para que alguien sea feliz, curiosamente está el ejercicio del altruismo. Las personas altruistas, las personas dadoras, son gente más feliz y por ahí se acuesta más tarde para ser altruista. Pero la persona que da experimenta la felicidad de preparar ese dar, de ver la carita o no de quien recibe, de saber que alguien fue un poquito más allá porque esa persona pudo dar. Así que si querés, si querés, vamos después de la tanda a la felicidad y el dar y la infelicidad y el no dar. Gente, te acabas. ¿Entrará la francesita que dice hace el bien sin mirar a quién? Algo de eso hay. Yo prefiero mirar a quién. Casi siempre. Y después hay un bien desinteresado que es más grande y en lo individual ver si esa persona no se convierte en un vago, en una persona perezosa porque yo le estoy cubriendo sus necesidades. Fabricar a gente perezosa nunca es una buena cosa. Entonces, dar educación e incentivar al trabajo y dar al que realmente no puede, derramar hacia el que realmente no puede. Así que, bueno, me quedo acá esperando. Dale. Volvemos al aire con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy hablando sobre gente tacaña. Ok, acá estoy. Aquí estamos. Bien. Me quedé pensando en un chiste que en realidad a mí se me viene a la cabeza muchas veces. Hay una cosa que es cultural en todo el mundo hasta donde yo conozco y la verdad que lo he investigado. Y esta semana tuve una amiga desde Sudáfrica que nació en la ex Yugoslavia y fuimos a almorzar a lo de mamá con lo cual estaba yo haciendo traducción simultánea. Fue un poco complicado pero fue hermoso para que se entendieran entre ellas y fue tan lindo eso. Pero está el impulso natural de no vas a ir con las manos vacías. O sea, ella me dice no puedo ir con las manos vacías. ¿Qué hago? ¿Le gustan flores? No, mamá. Helado. Se olvidate. Helado. No se falla nunca con eso. Mi madre está hecha de helado y alguna otra cosa. No digo que sea la receta recomendada. No sé por qué el metabolismo de mi madre funciona muy bien así. Hay un chiste que dice que se arreglan por primera vez dos amigos para visitarse. Eran amigos de bar entonces bueno le dice a un amigo o al otro bueno, vivo en tal lugar te espero a las ocho cenamos tomamos algo rico. Bueno, ¿dónde vivís? Bueno, en tal lugar a tal altura. Cuando llegues vos apretás con el codo el quinto B. Luego vas a escuchar que suena el dispositivo que abre la puerta con la cadera abrís la puerta y luego con el otro codo abrís el ascensor y con la pera podés apretar el quinto piso. Pero es tan complicado llegar a tu ¿por qué todo eso? Y no pensarás venir con las manos vacías. Esa imagen causa tanta gracia porque cualquier persona que tiene el gen de la generosidad sabe que no se puede llegar a una casa con las manos vacías. Y lo que yo he visto es que la gente más humilde aún cuando va por ejemplo a lo del médico le lleva cositas de la huerta le lleva unas naranjas o sea se preocupa de eso porque es señal de nobleza señal de respeto señal de de todo eso aún en la gente de menos recursos económicos o sea que esto de las manos vacías y una palabra que hemos usado que fue intercambio hay una expresión que a mí me gusta mucho y que la contrapongo a una que no me gusta no me gusta tengo que decirlo la palabra amor incondicional no yo no tengo amor incondicional lo tengo hacia los animales los más desposeídos o sea no espero nada a cambio de los en el resto espero reciprocidad reciprocidad es cariño respeto y estos actos generosos la reciprocidad marca los afectos saludables en la amistad y hasta con un niño hay un momento en que el niño tiene que responder a lo que uno le da entonces uno le da y es aunque sea gracias tía gracias mamá entonces eso no sé fui enseñada en eso con los gestos de mis de mis ancestros la generosidad así que bueno eso quería decir uno no puede andar por el mundo con las manos vacías y esto que decía del altruismo y la generosidad perdón y la felicidad la persona que da en general da todo el tiempo todo el tiempo da una sonrisa todo el tiempo se interesa por el otro no para caer bien ¿cómo está tu papá que estaba enfermo? te traje el año pasado me dijiste que te gustaban estas flores mira justo ahora dio hijitos te traje o sea te tuve en cuenta ser generoso es te tengo en cuenta existís para mí y me acuerdo de lo que te importa y te interesa hay veces en que uno ni sabe fíjate que un momento en que la gente no sabe qué decir es cuando alguien pierde un ser querido y la verdad es que ayer recibí unas gracias muy amorosas de una ex alumna muy querida a quien se le murió el papá y yo que trabajo con duelos y todo salía yo de dar una clase tenía la mente muy cargada y le digo la verdad es que te quiero decir que no sé qué decirte y que nada de lo que yo te diga va a ser suficiente que me pongo en tu lugar y debe ser un dolor muy grande y quiero decirte que no sé qué decirte pero que estás en mi corazón te he pensado todos estos días y esto aquí estoy para lo que necesites estás conmigo y estoy con vos aunque no sé que otra cosa decirte no sé qué decirte es un modo maravilloso de dar amor de dar amor así que bueno por ahí andabas Sole quería hacer una pregunta y le pedí que le hiciera al aire porque fue muy precisa y muy puntual y me encantó bien sí mira vos comenzaste la comunicación diciendo que elegís a la gente ¿no? sí que te rodea a quien amar exactamente y a veces nos encontramos con gente que no elegimos familia por ejemplo ¿no? sí que la tenemos alrededor y que la sufrimos porque en realidad tener gente así la sufrís ¿no? exactamente Tanávara en sentimientos también habló no solamente en lo material sino también en lo emocional exactamente el mezclino emocional el que no se da a sí mismo exactamente entonces quería saber ¿qué hacemos con eso? ¿qué hacemos con eso? ¿en qué posición nos ponemos? y es muy importante esta pregunta que haces porque claro en el mapa de los afectos a veces hay gente a la que no invitamos o si la invitamos la invitamos alguna vez pero ya quedó desinvitada en algún sentido pero está en nuestra vida por distintas razones en lo personal yo he visto que como como terapeuta y en mi vida íntima reconozco quienes son familia y también cada uno ocupa su lugar hay gente que está en mi familia y nos decimos primo prima mis tíos un par de tíos de los más cercanos míos no teníamos la misma sangre entonces bueno hasta hay unos que son Gawel igual que nosotros pero no tenemos ningún género en común aparentemente pero han sido mi familia más cercana dentro de mi familia más cercana entonces sabemos que hay y todos ellos generosísimos generosísimos o sea no les quedó nada sin dar que pudiera ser dado dar atención dar cariño dar todo y dar lo material y hay personas que están en la familia son parte de pero tienen no sé de dónde el aspecto bueno sí siempre hay ancestros de todo como ancestros tenemos de todo son gente tacaña o por lo menos no solo conmigo sino con la gente que yo amo me banco más conmigo que con la gente que yo amo cuando se es tacaño con la gente que yo amo me pongo furiosa furiosa puedo por razones de civilización dosificar eso ¿qué se hace? yo prefiero que el otro sepa que se está equivocando sobre todo cuando es hacia alguien o sea hacia alguien no sé yo veo por ejemplo la figura típica es la abuela de la familia o la gran madre de la familia la abuela es un típico que se llena de gente que va a comer los tallarines que hace la abuela porque como los tallarines de la abuela y se dirá eso cuando muera en el velorio porque como la abuela que buena que era que generosa pero cuando va toda la familia por ahí llevan una botella gaseosa y son como cinco para comer o sea que básicamente el subtexto es venimos a comer de ti que te amamos tanto y nadie hace los tallarines como vos aunque cobres la mínima o sea que pero hemos traído una gaseosa para compartir que a lo mejor la abuela no puede tomar porque le hacen mal los intestinos pero la vamos a tomar entre nosotros para no hacerte gasto y uno dice caramba son gente grande adulta algunos tienen alto grado de educación ¿qué les pasa? ¿qué les pasa que no se dan cuenta de que están siendo ya no tacaños están siendo groseros groseros es una grosería hay gente que anda mundo y sin embargo hace ese tipo de cosas en lo personal hay una cosa que es si querés hasta más grave que el deselegir por fuera a alguien yo los deselijo en mi corazón o sea quedan de las puertas para afuera de mi corazón los trato soy correcta ser correcto es una buena medida uno puede ser correcto con gente de la familia pero si se quedan afuera del corazón están afuera del corazón y punto y ahí ya no salen grandes gestos de amor están más lejos del corazón que gente que ha estado en el centro del corazón y no tenemos ningún gen en común uno tiene que darse cuenta de esto hay nuestro idioma una palabra que parece disculparlo todo y es la que menos disculpa una expresión no me dis cuenta o sea a partir de esta columna va a haber un montón de gente que se da cuenta de que hace esto porque cuando era chiquito uno era normal ir a la casa de la abuela ponerle ya que sigo con el ejemplo y que la abuela nos diera todo cuando uno tenía 5 6 10 15 a los 20 dudoso a los 25 me levanto los anteojos a los 40 es imperdonable o sea que aunque sea esa abuela vos te sentás y yo te lavo los platos o ahora te invito yo a casa o a un restaurante o sea reciprocidad si no hay eso el corazón de las puertas para afuera entonces el trato correcto y el trato correcto es cordialidad fíjate que la palabra viene de cordio que es corazón cordialidad es afinemos los corazones para los asuntos que tenemos juntos en común que pueden ser las fiestas familiares algunos asuntos pero el corazón se habita o no y en general la gente tacaña la gente que no se da la gente que no tiene aunque sea la disculpa decir mira la verdad estoy sin trabajo pero te traigo esto que lo hice en casa es pan casero no creo que nadie pueda aunque más no sea ese pequeño gesto estoy sin trabajo pero aunque sea esto porque me da vergüenza venir sin nada aunque sea la palabra disculpame pero esta vez no pude y puede ser perfectamente cierto pero fíjate que uno dice dar unas disculpas dar una explicación nadie es tan pobre que no tenga aunque sea una explicación para dar y unas gracias para dar si no tiene otra posibilidad entonces ¿qué hacemos con eso? honestamente Sole yo hay gente que simplemente la veo lo correcto o sea que si me cruzo si no tiene mayores razones que esa soy correcta simplemente pero no están dentro de mi corazón y con otras personas aunque sea de la familia mi ponderación es están allá lejos y la verdad es que no tengo ganas de verlo no los elijo y hemos ido generando situaciones familiares de selección mutua porque familia no significa obligación es obligación con un niño pero yo no tengo obligación de ver a tíos que la verdad que no les importo mucho y la verdad que ellos tampoco me importan mucho o que han elegido vivir con valores que no son los que a mí me enseñaron de pequeña entonces son que me manden saludos cuando mi mamá me dice manda saludos fulanito la verdad me entra por un oído me sale por el otro mami si querés ahorrate salida y no me digas porque no me importa si te hace bien a vos decírmelo decímelo pero si no sabes que a mí no me importa porque esa persona justamente todas las que pienso en común han tenido gestos de escasa generosidad de escasa generosidad y como avisé es un gesto y la otra pregunta sería o sea es muy importante esto que pregunta Sole ¿dónde metemos a esa gente? yo creo que uno con esa gente puede ser correcto si no tiene más remedio que interactuar y si uno tiene el remedio de no interactuar puede elegir no interactuar o sea interactuar lo mínimo indispensable o hay tíos que quedan por allá perdidos por el camino me vienen mis tíos Gracia y Rubén que eran estaban entre mis tíos preferidos junto con otros de sangre ellos no eran tíos de sangre de nada eran tíos de amor pero cuando no tenían otra cosa para hacer venían de Avellaneda y no teniendo por ahí recursos conseguían la factura que sobraba la factura es en Argentina las tortas las cosas dulces que uno compra en una panadería y se la daban los lunes entonces ellos venían elegían venir los martes o los lunes para traer esa factura que las panaderías cierran los lunes aquí muchas y los tíos venían con un montón de eso que se calentaba en el horno y eran cosas ricas de ciudad entonces no pudiendo traer otra cosa conseguían eso porque era una felicidad para los chicos una fiesta no era gran alimento pero era una fiesta para los chicos o sea siempre hay algo que uno pueda dar si alguien descubre hoy entonces querida Sole querida Rosita que es tacaño que es codito de oro que es amarrete que es todo eso y si cree que no lo es la pregunta es la práctica ¿cómo se soluciona eso? es una práctica dar es una práctica hay gente que da como da el árbol fruta ni se da cuenta mi madre y mi padre han sido generosos y mi madre que todavía está viva todo el que la conoce sabe que por donde anda mamá deja un reguero de dar ella siempre anda dando de más y si uno se da cuenta de que a lo mejor es tacaño en algún área a lo mejor hay gente por ejemplo realmente hay gente que es muy generosa socialmente pero con sus hijos no se da con sus familiares no se da no da una palabra esa marrete hasta en el no sé de decir feliz cumpleaños madrina efectivamente ni los signos de admiración no gasta el signo de admiración y uno le dice en el día de su cumpleaños feliz cumpleaños ojalá que tengas una vida linda que esto que empezaste te dé fruto gracias es la respuesta sin signo de admiración porque es otro carácter más que se gasta o sea bueno supongamos que a alguien no le guste el whatsapp por algún lado tiene que estapársele la generosidad porque cuando le ves a la persona te abraza te pregunta cómo estás cómo estás de los dolores de cabeza entonces si alguien descubre que en algún área de su vida se ha vuelto amarrete se ha vuelto tacaño y el que tiene enfrente no merece esa miserabilidad por favor así como va al gimnasio el gimnasio de la generosidad requiere práctica digamos la generosidad requiere práctica y la vida es el gimnasio los otros son el gimnasio y hay veces en que diría para cerrar la tacañería el que es poco generoso se va volviendo peor a medida que envejece salvo que practique y aprenda o aprenda y practique entonces no hay nada peor que el viejo tacaño la vieja tacaña porque en general se queda solísimo va siendo despreciado persona tras persona persona a las cuales el tacaño en cuestión desprecia porque cree que no es él el que genera esa lejanía aviso que sí es él el que genera o ella quien genera esa lejanía así que va a haber que revisar a quién uno da cuánto da y si se da en su corazón y si no lo hace que empiece a hacer gimnasia porque el gimnasio de fierros no arregla un corazón endurecido Virginia hoy hemos sido generosos con el tiempo ay sí demasiado perdón 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 gracias y ahora miro el reloj me agarró la cabeza ¿qué te parece si en la próxima columna hablamos de de otra cosa que no sea precisamente el ser tacaño exactamente nos hemos entendido en demasía gracias Rosita gracias Sole por la pregunta gracias André gracias Mario mi hermanito que edita el sonido y gracias a nuestros escuchantes de siempre que la vida les sea generosa y sean generosos con la vida gracias por la generosidad de estar aquí escuchando un abrazo enorme Virginia a propósito de generosidad tu hermano Mario Luis no es nada tacaño con el tema de la edición absolutamente le pone todo el tiempo y mucha gente que busca las columnas en YouTube se ha dado cuenta que había una mejoría en el sonido final los que no escuchan en vivo y eso es gracias a mi hermano que le pone todo y ha aprendido solo a editar sonidos y la verdad es que bueno tengo como 10 columnas para subir Rosita y como estoy prometiendo hace mucho que las voy a subir en algún momento voy a decir ya las subí voy a avisar nada más listo bueno un abrazo inmenso inmenso tan generoso como pueda mi corazón así es de nuestra parte también gracias queridas a todas hasta pronto hasta prontito así charlamos entonces con Virginia Gawel de una manera muy generosa hoy en este espacio del día 13 de mayo hablando sobre gente tacaña que le pone